La Tormenta La Tormenta La Tormenta Lo final de las informations Lo este La Tormenta La Tormenta en el centro de la ciudad de Guadalajara Mira, vuelan también hasta acá en el Charada Chula, en qué sentido? Ah, claro que por ejemplo si vos bajas del Matasano y te tiras por allá por el lado del otro lado, en el Charada Chula, en el Charada Un ángel, un ángel, un ángel, un pan de dios. Un ángel, un ángel, un ángel. Un ángel, un ángel, un ángel. Un ángel, un ángel. Un ángel, un ángel, un ángel. Un ángel, un ángel, un ángel. 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡ Remember, when I was shooting there, I was filming there! y este pedazo de tranchas y estos pedazos y si no es alguien libre y todo cae en medio también vean amigos este es el estadio de san antonio de los ranchos sinceramente tiene mejor cancha que hay en nuestro en nuestra ciudad algo algo angosta si está por lo que veo que está muy reducida muy al tope de la baranda si mira igual que la de metapan ha sido reducido no hay federado si año en primera no langostura está en el otro en otro grupo pero es el mismo el mismo siempre y usted jugó en la primera de aficionados de langostura ni en cual jugaba pero estén en la primera del pedregal en la quinta esta no la conocía yo la que conozco esta chiva chiva está la cancha esta esta cancha está buenísima para para jugar si le diera permiso el mínimo mínimo un estadio así merecemos nosotros vamos a ir a investigar desde los graderíos ¿dónde está abierto? hay la gradería y ya fijaron que todos los chalatecos aquí somos arco va ahí si se supone que el proyecto de allá algo similar a esto era ¿de la nueva? ¿de la nueva? ¿como va a creer modesto? no modesto si a usted le hacen mal un volado usted los demanda que se lo hagan tal y como se acordó en el contrato ahí es el castillo del que hablan ya sí ya sí me hagan la vivienda no qué pucho aquí está la mejor vista del estadio aquí es el castillo aquí es bueno que vaya a dar espacio al tribo ya se estima ya se estima y se ha dado una bola desde el tribo y esto de X0X0 es para los espacios a la hora de sentarse y esto por acá detrás no perdón ya está gordo está igual que nosotros allá podría ponerlo ya está el más alentado ya había arrancado no hombre está chivo y va ¿qué me dijo de que era ese castillo que están haciendo ahí? negocio negocio pero soy yo la calle fea que iba para allá es la que lleva para ahí Juan no, allá la entrada es allá para allá chacuatete 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 ajay ajay tilín amarran a Fabio eso todavía está ya no hay proyectos para él una cancha de sofá ¿ahí? sí bien que le cabe el espacio para correr pero ya para lo demás para lo demás sí chulo si está pero y ese castillo que va a ser restaurante hotel y todos son zarcos aquí igual que nosotros toda la gente zarca chacuatete no hay que ir allá no hay que ir allá no hay que ir allá está bien parecido pero como controlan el cobrar las entradas para los partidos y desde allá pueden ver el partido de la gente no pero no se quedan ahí cobran y allá chulo si está chulo si está pero es que cuando miras así como es esta cancha te cabes que me pagan dos dólares tres dólares de todo el cobrar uno ¿cuánto? 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 ¿cánto? pues sí porque es de tercera o para los amantes del fútbol mira como un pescador bien a ver hay que está bueno para que lo deje me voy o no me voy ¿estálo veniste?! ¿qué? ¿es de todo? es de los más complicados vamos a ir pegando bicho porque se nos va a ser un poco tarde y quiero medir un trabajo y vamos a ir pegando este ya estuvo todo para ir despidiendo bueno porque quieren llevar coco vamos a ver, ahi estan vamos a tragar uno hay este 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 si este es porque tenia mucho no crecian los demás los arrociaron porque y dejaron los mas pequeños las gajitas pequeñas para pegarle un cuero si estamos grabando lo que vamos a ir lo que vamos a ir vamos a ir vamos a ir jester vinder 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 Allá va, tendrá buena la comida Vino a ver que quería y se fue otra vez Se fue Bueno amigos, nuestra visita a San Antonio Los ranchos se ha terminado, ya nos vamos a ir, yo ando sudando A la próxima voy a venir en botas y pantalones Quizás porque Gina, yo sentía que en el mirador me, un deslizón y balista Sí, es que tiene mucha lana ese pedazo Bueno entonces, usted sería Junior entonces, verdad Ahí está Junior sería porque igual que el papá se llama José Sí La niña anda contenta ahora que está allá Hoy sí, ya le pasó Entonces nosotros ya le vamos a ir pegando Estamos cerca, sinceramente estamos cerca Quizás ni a una hora estamos de aquí Solo porque como primera vez que veníamos Ya veníamos con calma por la carretera Pero como una hora aproximadamente estamos de aquí Y pues ya le vamos a ir pegando Ah, la danza del chumpe Ya se lo hice Pero no se engrifó ahora Ajá, con William ajá A William le va a hacer la danza del chumpe también No, aquí cuando ya le pasó el celo la chumpe Claro, engrífese Hasta ponte zapato Que se engrife va William Que se engrife vamos a ver el chumpe Bueno, entonces nosotros ya Si lo vamos pegando A ella creo que todavía le da pena Bueno, entonces Nos despedimos Y pues A ver cuando volvemos Bueno Hasta le dije yo a los chamacos ahí De que podíamos llegar a pescar Un día de estos Si, hombre Queremos ir a Potonico Bueno, pues nosotros la pegamos Gracias por todo Muchísimas gracias Salud